Este lugar es completamente maravilloso. La cantidad de flores que tiene. Hermosas. Mira estas grandes. Los árboles todos verdes con hojas nuevas. Se caen en el invierno completamente. Y ahora completamente nuevas todas. Mira este árbol maravilloso. Es un árbol de castañas. Cada flor es una castaña. En cualquier momento se caen todas las flores. Y se convierten en castañas. Ya se están cayendo un poco las flores. Mira este otro. Este es otro árbol maravilloso. Hermoso. Que dura poco tiempo nada más. Tienen una forma rara. Puro verde. Puro verde. Puedo seguir caminando Y encontrarme con flores hermosas Nadie se las lleva, están en plena calle Miren esos árboles enormes Ahora vamos a ver más Olores bellas Olores nuevas En invierno se cae todo No queda ni una sola hoja Y ahora mira esto Es una maravilla que tiene que compartir Esto pasa solamente unos días En todo el año Luego se cae Mira este árbol acá al frente Sigo con todo lo verde Este es un árbol de navidad Y más verde Mira esta especie de pino de navidad Este jardín también es Impresionante Mira eso Acá están creciendo Las roten Recién van a florecer Acá todo en rojo Están cayéndose Porque duran poco tiempo Mucho es el viento El viento Lo que hace que caigan Todas las hojas Y las flores Mira esa hermosura Solamente es en el mes de mayo Ahora estamos a mitad de mayo Unos días más Y se caen todas las flores Mira esta belleza Perfectos Acá hay otro Acá hay otro En este tono Lavanda Se llama Flieder Mira Gigantesco Parece como si fuera un osito ¿Ves? Un animalito Bueno, espero que te haya gustado Que compartas este video Si te gustó Pon manito arriba Me daría mucho gusto Y termino con esta otra hermosura Confídense Gracias por ver el video